Lo más grave, sin embargo, es que se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer por lo menos a 18 corporaciones. Esto está soportado en correos electrónicos y testigos a través de códigos internos que verificaban las corporaciones, que identificaban las corporaciones que se debían contratar. Estos códigos que ven en la pantalla, estos, no corresponden a documentos oficiales, serían presuntamente parte del diseño de una sofisticada red de corrupción a través de los cuales se notificaba internamente a quien debían dirigirse los contratos.